Música Tras nueve días de tomado el establecimiento del Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda Los dirigentes juveniles depusieron la toma tras una serie de diálogos con diversas autoridades En los estudios de la Red Gémenes se encuentra Nicolás Alarcón Román Quien es de la especialidad de administración Lo mismo ocurre con María Angélica Rivas Salgado Y también Diego Velázquez Velázquez Quien pertenece a la especialidad de mecánica industrial Pero vamos a comenzar con la lectura de un comunicado Que lo hará Nicolás Alarcón Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, autoridades y cauqueninos Por medio del presente comunicado informamos a ustedes Que los estudiantes del Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda Damos término a la toma del establecimiento hoy a las cuatro y media de la tarde Debido a que encontramos solución concreta con los encargados de TARCA Del Ministerio de Educación, Jefe Provincial de Educación Y nuestro señor Gobernador de Gauquines Donde nos dieron la fecha que la empresa tiene plazo hasta junio Informamos a la ciudadanía una de las demandas más importantes Era el proyecto 3.0 De la implementación que estaba en riesgo de pérdida Esta paralización tenía como objetivo resolver el problema 3.0 También dejamos claro que para nosotros Era la única forma de presionar a las autoridades locales Ya que nos mintieron en los plazos que nos daban Y estaba en riesgo este importante proyecto También que de una vez por todas Los tomen en cuenta como liceo Por otra parte, al estar paralizado Tal vez nos perjudicamos a muchos de ustedes Apoderados y estudiantes Por eso pedimos disculpas Consideramos que el movimiento liderado por quien les habla Ha dejado del manifiesto las serias falencias de nuestra infraestructura El cual notoriamente posee problemas estructurales en todos sus niveles Lo que ha conllevado inevitablemente a la situación de crisis en nuestro liceo Según hemos podido contactar a través de todos los medios en las últimas semanas Dan entrevistas, concejales Y nosotros nos preguntamos ¿Ellos han permanecido día y noche cuidando el liceo? Nos han ayudado y se creen con la autoridad de dar opiniones de la mala gestión del liceo Si no tenemos los recursos para repararlo Pero no entendemos la desacreditación del movimiento Si los concejales están para fiscalizar los recursos Y nuestro descontento es con el municipio Idaem También quiero decir que si alguien ha sacado provecho político o ha politizado este tema Ha sido netamente y nada más que el municipio Quienes a raíz de la preocupación que ha generado nuestra situación en personas que quieren algo mejor para Cauquenes El municipio los ha atacado seguramente Para desviar la atención del problema real de la mala gestión que se está haciendo en educación Nosotros le ponemos el paro porque somos responsables con nuestros compañeros Con los profesores y la comunidad educativa en general Es de esperar que la otra parte también sea responsable y cumpla su palabra en los plazos establecidos Y agradecer a toda la gente que nos ha apoyado y nos ha comprendido Pues saben que esta es una lucha justa Ah, y por favor, entiendan que esto no es una crítica Solo es que se den cuenta que debemos estar unidos como alumnos Para defender nuestros derechos de un ambiente propio para educarnos Ya que es la única forma de reclamar nuestros derechos ahora y en el futuro Saludatentamente, Movimiento Estudiantil y Paz-Cauquenes ¿Esto cuándo logran ponerse de acuerdo y determinar bajar la toma? Tras nueve días ¿Cuándo tuvieron estas reuniones? Porque hasta donde tengo entendido, estas las tuvieron la pasada semana, el viernes No, a nosotros se nos acercó el Ministerio de Educación en nuestro liceo el día martes No, no, lunes, lunes, el día 16 Y él nos conversó y nos dijo las problemáticas que estaban pasando Y sucediendo con nuestro, principalmente el proyecto 3.0 Ustedes hacían una serie de exigencias, no tan solo el 3.0 Sino que hacían exigencias en otras áreas Por ejemplo, la reparación de la infraestructura ¿Esto también quedó con un compromiso que lo van a desarrollar el municipio, el DAEM O quien corresponda? Nuestro gobernador nos ha dicho que ellos pueden ingresar más recursos para la reparación de nuestro liceo Porque es algo de urgencia Y hoy se nos acercó DAEM que ellos están con toda la propuesta e iniciativa de hacer las reparaciones Que sean de sumamente urgencia, porque las necesitamos realmente ¿En qué otras áreas se ven favorecidos, Diego? En la administración de delegados Tanto como, yo por ejemplo soy de la especialidad A nosotros se les prometieron muchas cosas Tanto maquinaria como insumos y soluciones Que nunca llegaron Como les digo, los metieron el dedo en la boca Sin pensar lo que nosotros podíamos pensar Sin que ellos los decían las cosas como eran Otras opiniones personales Pero ellos en ningún momento los dijeron soluciones Los dijeron Quienes hacer cosas concretas Es que nosotros íbamos a tener La expectativa de tener máquinas nuevas Trabajando en nuestra especialidad Porque llegaron máquinas Eso no se discute Y en el caso particular de administración ¿Qué máquinas necesitan ustedes? La administración de delegada hoy día Nos pudimos enterar de que por fin El dinero que tenía Pero Diego pertenece a mecánica industrial Sí, mecánica industrial Nosotros administración Sí, sí, sí ¿Ustedes qué necesitaban los...? Nosotros necesitaban materiales y maquinaria ¿Y qué maquinaria? Maquinaria, por ejemplo, industrial Tornos, fresadora, fresadora universal Esta fresadora y estos tornos son de última generación Hablamos de que son tornos Compotarizados ¿Esos ya están en el establecimiento? Sí, están Uno es compotarizado Pero está usado Lo trajeron usado y era nuevo Y aún no lo retiran No, aún no lo retiran Bueno, lo bueno y lo positivo de esto Es que han llegado a un arreglo En este caso se comprometió el propio gobernador De desarrollar las... Digamos, una especie de mediador en esto Para entrar más recursos También se comprometió para decir Va arreglando toda esta situación Y nuevamente nos dieron fecha El 6 de junio para tener toda lo que es Implementación 3.0 y maquinarias El 6 de junio Y ya claramente que si ya nuevamente no se concreta eso Nosotros vamos a tomarnos nuevamente el liceo Porque ya es una burla que se está dando De parte del municipio Idaem Que estén jugando con los recursos de los colegios Especialmente de nuestro Ipac Que llegan los recursos y no se usan O sea, no nos están usando en nosotros Quiero dar una acotación también Acá, como dijo el señor Viñolo Que esto se está volviendo politizando político Quiero decirle que de nuestra parte De Mía y Diego y todos los que estamos liderando la toma De los demás estudiantes Que nunca nosotros nos han manejado políticamente Que no se de donde sacó esas excusas Porque ya eso son excusas sin fundamento Porque ellos ya se dan Ya se vio que ellos ya no tienen La toma de mando del establecimiento Porque se les está escapando de las manos Y ya está saliendo a la luz Todo lo que está pasando con nuestra Nuestra educación Que los dineros llegan El gobierno de la señora Michelle Bachelet Los manda los recursos Pero ellos se dedican a pagar otras cosas Y no a mandar los recursos A donde tienen que llegar O sea, a nuestro establecimiento Por fin hoy día pudimos preguntar Y también negociar Nuestra administración de delegada Que son 9 millones Que esa plata debería haber estado El 15 de febrero en nuestro Eliseo Son reparación y mantenimiento Cosas menores Vidrios quebrados Canaletas con tapada Pintura Cosas menores Pero que también a nosotros nos sirven Ahora estamos con la lluvia Con la sala inundada Hay muchas falencias en nuestro Eliseo Y creo que le deberían tomar Una mayor importancia De dejar cosas de lado Y colocarse la mano con nosotros Con Lipac También Él dice que nosotros Nos vamos a reparar Nuestras goteras Bueno, nosotros lo haríamos Estamos estudiando técnicos Pero si ellos mandaran los recursos Nosotros lo haríamos Satisfactoriamente Y no lo estaríamos molestando Pero ellos tienen que mandar Nuestros recursos Que son plata Y millones acá Que tienen que llegar Al establecimiento No va a ser cifras Porque no las sé Pero es mucha plata Que debería llegar A nuestro establecimiento ¡Suscríbete al canal!